Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minium desde Drakensan Si, ¿Por qué? Esa sería la eterna pregunta, ¿Por qué? Vamos a ver, según me habéis estado diciendo tanto amiguetes, gente que estáis todavía por el canal de Discord, etc Me habéis dicho que viene una actualización de Drakensan y os lo he comentado muchas veces que hasta que no hubiera una actualización de Drakken Pues que en principio no iba a volver a jugar puesto que no había nada que me atrajera directamente Más allá de lo que subió el personaje y la verdad que eso no me atraía demasiado repetir y repetir Así que, bueno, pues preparándonos un poco para el 24 de noviembre, que da todavía bastante tiempo, creo que fue el 24 cuando me dijisteis He decidido pues empezar a jugar un poquito, ¿Vale? Puesto que todavía hay algunas cosas que evidentemente no me apetecía subir porque no le veía a propósito Pero si viene una expansión pues sí que lo veo un poco más de interés Aquellas cosas como por ejemplo la sabiduría, etc, etc, ¿Vale? Entonces, bueno, pues he decidido simplemente conectarme un poquito para dar alguna vuelta Voy por el segundo día que me conecto ya seguido Y bueno, pues simplemente traer un poquito de farmeo, que es de lo que va esto Es el farmeo extremo Y bueno, pues simplemente dar una vueltecilla, ¿Vale? Me voy a meter en Infernal 1, sí Vamos a probar simplemente A ver, como lo que estoy buscando es sabiduría Bueno, pues ya sabéis, el desierto este funciona bastante bien Si conocéis algún otro sistema que esté guay para lo del tema del farmeo de sabiduría Pues me lo decís, ¿Vale? Y así puedo aprovecharlo yo también un poquito Voy a bajarle un poco el sonido a los efectos, ¿Vale? Porque acabo de ver como se petaba enormemente lo que es el audio con los efectos Así que lo vamos a bajar por ahí y a ver si así vamos un poco mejor Y nada, como os digo, bueno, vamos a intentar marcar una nueva época Por decirlo de alguna forma, en un sentido más práctico que otra cosa Puesto que, bueno, pues como sabéis, lo que os digo Hace tiempo que no juego Dragon Sun Por los motivos evidentes He estado durante este tiempo subiendo otras muchas cosas Tuve que dejar el canal directamente porque, bueno, pues notaba que tampoco tenía mucha afluencia Y estuve un poco con el tema de directos Pero ya sabéis, el tema de los directos es una cosa que Si no hay gente de normal, no la va a haber tampoco para los directos Así que, bueno, pues aquí estamos Reinventándonos un poco, como siempre Que es un poco lo que hay que hacer He estado un tiempecillo por Twitch Lo digo también por si alguno todavía no me sigue por allí por Twitch Y le apetece seguirme Porque me gusta como plataforma para tema de directos y tal Me gusta bastante más que YouTube Ahora, de todas formas, se han metido un nuevo sistema Que habrá que probarlo, ¿Vale? Porque, bueno, pues han hecho supuestamente una nueva sala para lo que es el tema de directos Y, bueno, pues lo iremos viendo Vamos a intentar volver un poco ahora durante esta época Mientras que intentamos subir todo esto Como habrá que hacer muchas cosas y tal Pues mi idea es estar subiendo vídeos Y mientras tanto, bueno, pues si acaso Si algún día apetece y se antoja Pues subir algún directillo o alguna cosa Pero vamos, ya os digo Sin prisa, sin promesas, ni nada por el estilo Simplemente una cosa que me gustaría hacer Pero que vamos a ir tranquilamente Viendo que tal se nos antoja el camino Y sobre todo que tengáis ganas de acompañarme Y ya está Importante, bueno, pues lo típico de siempre, ¿Vale? Está ahí el Discord, ¿Vale? En el que, bueno, pues todavía, como os digo Queda bastante gentecilla Y, bueno, pues sigue manteniendo ahí un poco Ese buen rollo general Y la verdad que mando un saludito Para todos aquellos que estéis siempre por ahí por el Discord Los más habituales y los menos habituales Que, bueno, pues siempre A fin de cuentas en esto lo que agrada Es encontrarte con gente Y descubrir gentecilla nueva, etcétera, etcétera Han sacado también una expansión del Path of Style El Heist, ¿Vale? Que me gustaría también echarle un ojillo A ver qué tal Y salía hoy, que estuve bastante pendiente Un nuevo juego de Mojo Creo que se llama La Empresa, si no recuerdo Que también estuve viéndolo un poco Porque me recordaba en cuanto a lo que eran los gráficos Al Breath of the Wild El Zelda, básicamente Y, bueno, pues supongo que le daremos también Un poquito por aquello de verlo Al menos jugaremos un día y lo veremos Así que seguiremos un poco con la mecánica habitual De este canal de RPGs Porque la parte de Survival Evidentemente, pues lo he probado He probado ya un par de veces con Conan, etcétera Pero al final, bueno, pues por lo que sea Pues la gente que estáis por aquí No sois tanto de ese tipo de juegos Y se nota Así que, bueno, pues al César Lo que es del César La gente, sé que la mayoría de vosotros Llegasteis hasta aquí O bien por RPG Maker O bien por esto Y la verdad que Me lo habéis estado diciendo muchas veces Lo del tema de que Por qué no probaba a volver, etcétera, etcétera Y, bueno, pues Siempre siendo sincero conmigo mismo Lo que os he comentado durante mucho tiempo No volví a Drakensan Simplemente por el hecho de que No había contenido nuevo Más allá de lo que eran las actualizaciones Que, bueno, se supone que ahora viene también Una actualización gráfica En cuanto a lo que es el tema de inventarios y tal Que supuestamente Pues los van a poner un poco más bonitos Ya cuando compró la empresa La empresa esta china Que ya compró Bitpoint y tal Ya hicieron una actualización En cuanto a lo que eran los gráficos de los inventarios Pero bueno, vamos a ver qué tal Luego después tuve oportunidad De estar hablando con Rashvan Al cual mando un saludito ya desde aquí Porque me estuvo explicando un poquito Lo que era el tema de la actualización Las cosas no más que iba a traer Que la verdad que ha sido bastante hermético Estaba buscando luego Después de hablar con él Para que me hiciera un pequeño resumen Y por lo menos saber Qué es lo que quería buscar Está viendo un poco Lo que es la actualización Qué es lo que trae, etcétera, etcétera Y la verdad que no me dice Nada en especial de momento O sea, sí, va a haber nuevos mapas Va a haber un cambio En cuanto a lo que son los tiers De las armas y todo eso Que los van a eliminar Más que nada, pues bueno Como pasa en otros muchos juegos Cada vez que hay una actualización Por ejemplo en World of Warcraft Ya sabes que el equipamiento que tenías Y que tanto tiempo te había costado conseguir No vale para nada, ¿vale? O sea, eso es habitual en este tipo de juegos Sobre todo cuando son juegos-servicio, digamos Que a fin de cuentas un poco Pues lo que buscan es Que el jugador tenga que repetir Y tenga que quedarse durante más tiempo Y sobre todo que vuelva a encontrar Ese interés por encontrar nuevos objetos, etcétera, etcétera Lo que pasa que, bueno Pues habría que analizar un poquito En ese sentido Si aquí en Drakensan Eso es algo contraproducente En el sentido de que la forma De conseguir aquí objetos No es a base de conseguir nuevos tiers De nuevos bosses, etcétera, etcétera Sino que prácticamente Pues nos encontramos con que Son prácticamente las mismas Las mismas armas Las mismas armadoras Lo mismo todo Que lo único que tienes que hacer Es volverlas a encantar prácticamente Y tener que repetir hasta la saciedad Lo que ya habías hecho antes Entonces, bueno Pues en ese sentido Por eso digo Que habría que hacer un análisis En ese sentido No es crítica Ni mucho menos Porque no sé qué es lo que van a hacer Porque ya os digo Ha sido completamente hermético Hicieron un directo En el que realmente Tampoco llegaron a contar Nada del otro mundo Y bueno Pues como ya sabréis Evidentemente Ahora mismo Lo que es el tema De la Tema de foro, etcétera Quitaron ya Los foros En En castellano, ¿vale? Ya simplemente Es una sección Dentro de lo que es El foro internacional, ¿vale? Que está dedicada A A ver Si puedo cargarme a estos Vale Bastante bien Me imaginaba que iba a ser inmune Pero yo que sé De eso que dices A ver si colará Uh Que no me quiero morir Que no me quiero morir Mierda Que no tengo salto Vale Ya está Vale Bastante bien Venga Perfectísimo Vale Ese se me ha reseteado No me importa Vale Entonces como os decía Pues un poco La historia es esa Que ando Buscando información Si alguno Sabe de alguna página web Extranjera y tal Que de alguna forma Estén subiendo información Pues yo que sé O sea Pasármela si podéis En los comentarios Etcétera, etcétera Porque me interesaría bastante Pues estar un poco al tanto De cuáles son Esas novedades Ya que como os comento Pues se pueden resumir En tres cositas Entonces tampoco es que tengamos Mucha información al respecto Si que al parecer Va a haber como una especie De nuevo boss final Que pertenece a un evento De hace mucho tiempo Lo cual Bueno pues Como siempre me genera Un poco de duda En el sentido de que Normalmente cuando Cuando se produce una expansión Suele entrar contenido nuevo Y por lo que hemos visto hasta ahora La mayoría de contenidos Son mapas reutilizados ¿Vale? O sea Estamos hablando de que En principio Este nuevo evento Por decirlo de alguna forma O esta nueva expansión Va a utilizar Un evento antiguo Entonces bueno Pues vamos a ver Si nos vamos a encontrar Con algo realmente interesante O si por contra Bueno pues tendremos que Protestar un poquito Como siempre Pero vamos Eso es lo interesante quizá De los juegos Que nos permiten De alguna manera Estar siempre al día Y bueno pues Ir pensando en En lo que a nosotros Nos hubiera gustado Que hubieran publicado O que es lo que Nos hubiera gustado Que hubieran incluido En el juego Y bueno pues vamos a ver Que es lo que Que es lo que trae Yo la verdad que En cierto modo Después de todo el tiempo Que han tardado Porque es una actualización Que prácticamente llevamos Yo diría que casi dos años Esperando a que salga Bueno pues Estoy esperanzado En el sentido de que Espero encontrarme Con un buen trabajo O sea no realmente Con un trabajo de segunda Sino que realmente Pues haya mejorado cosas Sobre todo teniendo en cuenta Que el juego Cada vez se ha orientado Más hacia el Hacia el pay to win Por mucho que Bueno pues me seguís Diciendo por ahí Los amiguetes Y todo eso Lo del tema De que no Que no es pay to win Que se puede conseguir todo Sin necesidad de meter Un duro al juego Etcétera Etcétera Si estoy completamente de acuerdo En que vamos a ver Esa Esa circunstancia existe Vale Pero también existe El tema real Que es el hecho De que no No funciona Tonto De esa manera Sino que sigue habiendo Mucho Mucho intento De que la gente Bueno pues Meta dinero en el juego No hay nada más que ver Que directamente Lo más importante Para ellos En un momento de ahora Que no funcionaba El botón de dentro Para el tema De los pagos Y que se podían realizar Los pagos A través de la página web O sea lo que no querían Era seguir perdiendo pagos Etcétera No sé a nivel de jugadores Porque ya sabéis Que bueno en Steam Si que se puede mirar En un momento dado Lo que son El número de jugadores Que hay actualmente No sé si habrá disminuido Si no Esos son cosas Que me tenéis que comentar Un poco vosotros Que estáis más habituados Y que bueno pues Veis cada día La gente que entra Y que sale Etcétera Etcétera Pero bueno Al margen de todo Lo que son los temas esos Que parece siempre Como que es un tema Un tema ahí Como de sacar pegas Y tal Que ni mucho menos O sea Yo ya os digo O sea Tengo puestas muchas esperanzas En esta actualización Por lo poquito Que han comentado Y tal Me parece que Puede ser bastante interesante Ahora Como siempre Depende de como lo traten Vale Depende de que es lo que nos vaya a traer Y sobre todo Si eso va a suponer Un avance real En la historia Y si eso podría suponer En un momento dado Unos cambios Por ejemplo En lo que son Las quests De inicio De tal forma Que vuelva a ser interesante El tema de Empezar el juego nuevo Con una nueva clase O lo que sea Así que vamos a verlo A ver que es lo que ocurre Tenemos muchos meses por delante Para especular Y me imagino Que para que saquen Nueva información Que la verdad Que se la reservan Más que Que el precio De la playstation O sea Es una cosa que Que joder Parece que Vivieran en un mundo aparte En lugar de coger Y darle Darle información A la comunidad De alguna manera Que ya os digo Que yo hablo Desde el desconocimiento Porque no se si habrá Luego por ahí Páginas web En las que si que se pueda Obtener esa información Desde luego En lo que son Los foros oficiales No aparece Gran cosa Aparece Más bien justita La información En ese sentido Y más ahora Que como te digo Bueno pues Lo que es la información Digamos que El foro Ya solamente está en inglés Aunque haya una sección Encaminada Al tema de De la comunidad internacional Madre mía Lo que me ha faltado ahí Para hincar el hocico Vale Bastante bien Prosigamos Bueno como veis No estoy recogiendo Los objetos azules Vale No voy a craftear Nada En este tiempo Lo que pueda conseguir De material es Bienestar Y punto Por una sencilla razón O sea Si va a cambiar ahora Todo lo que es El tema de la mecánica De los tiers Etcétera Etcétera Pese a que me han dicho Que si que los objetos Que bueno pues Son grados 7 Etcétera Van a tener Unas mejores Estadísticas O similar Con respecto a otras Que puedan salir No obstante Bueno pues Entiendo que La idea Es que se cambien Los equipamientos Vale Por lo tanto Vamos a conseguir glifos Que eso siempre va a funcionar O eso espero Y ya está Pero bueno Ya os digo A ver que estrategias siguen A ver que es lo que marcan Y bueno pues Mientras tanto Pues vamos a Entre comillas Disfrutar del farmeo Que es un poco De lo que ha ido Siempre esto Y sobre todo Una de las cosas Que ya os digo Que tengo pendiente Es lo del tema De subir la sabiduría Vale Eso si que es algo Que tengo que hacerlo Lo tengo pendiente Desde hace mucho tiempo Y hay que hacerlo Habréis comprobado Que no he puesto La webcam Vale No la he puesto No por nada en especial Vale Sigo igual de feo Que siempre Básicamente no la he puesto Porque no me apetecía Hoy mucho todavía Es el primer vídeo Que grabo En varios meses Fácilmente Vale Porque lo último Que subí Prácticamente Fue Los vídeos Estos Del jueguecillo Que no funcionó Vale Porque lo estaba grabando Con el portátil Y aquello fue Un puñetero desastre Entonces Desde entonces No he vuelto a grabar Y bueno pues Aunque he hecho directos Y tal Y es un poco diferente Hoy he estado Un poco en plan De mira Prefiero coger y grabar Aunque no utilice La webcam Y así asegurarme Que grabo A que luego Después por lo que sea No me guste El GP que tengo Mientras que estoy grabando Y diga Pues no lo subo Cualquier cosa Por el estilo Así que yo que sé Os estoy Dando Muchas Explicaciones Varias De muchas cosas Que Bueno pues que están ahí Y que están pendientes Pero sobre todo Por el tema de que Veáis que esto Pues sigue Sigue marcando su evolución Y bueno pues La evolución ahora Ha sido más bien Una involución Pero como siempre Se ha dicho Más vale dar un paso Hacia atrás Para dar dos Hacia adelante O sea que Vamos a Vamos a intentar En la medida de lo posible Bueno pues que esto Suponga un antes Y un después Y aprender de Los errores pasados ¿Vale? O sea Hay cosas que Ya tengo que asumir Que son así O sea que Que bueno pues Youtube No va a ayudar O sea Eso cuento con ello Pero lo que sí que ayuda Soy vosotros Así que Os pido desde aquí Humildemente Que por favor Bueno pues dejéis vuestro Like Dejéis vuestro comentario Si se lo podéis comentar A vuestros amiguetes Y tal Porque Una de las cosas Que sí que se sabe Es que Youtube Si no has visto Recientemente Un vídeo de este canal No te recomienda Vídeos De Del Del contenido ¿Vale? De este A ver Casi eso Me están Absorbiendo mana ¿Vale? Vale Si Es que se ha puesto Justo debajo Y no lo veía bien La verdad Pero bueno Vamos Si eso llega a funcionar Vamos a darle aquí un poco Seguro que sí que nos podemos Poner por aquí Con cuidado Esto para mí Es poco menos Que un boss final Vamos a darle otro poco Y bueno Pues eso Básicamente Os pediría Ya os digo Paciencia Evidentemente Porque las cosas No se construyeron En dos días Y bueno Tenemos que contar Por seguro Que va a costar tiempo Va a llevar Un tiempecillo Sobre todo Que le vuelvan a llegar A la gente los vídeos Pero sobre todo Lo que ayuda Es eso que os digo Si vosotros podéis Pasárselo a la gente Decírselo tal En vuestros propios foros De vuestros amiguetes Etcétera Etcétera Si les podéis comentarlo El tema de que Bueno Pues que se están Volviendo a subir los vídeos Etcétera Pues os lo agradecería Un montón Y sobre todo Pues eso Comentarios Likes Y todo ese tipo de cosas Que eso Me anima a mí Eso no es que me ayude En el sentido De que el vídeo Tenga más visualización Y nada por el estilo Sino que me ayuda a mí Para saber que por lo menos Le ha llegado a la gente Que hay muchas veces Que los vídeos llegan Pero no sabes Si la gente lo ha visto Si no lo ha visto O que ha pasado Porque ves a lo mejor Las visualizaciones Pero no se corresponden Con los tiempos de visualización Entonces bueno Pues siempre sería bueno Que dejéis por ahí Vuestro comentario Etcétera Para que A mí de alguna manera Pues también Me llegue Me llegue Vuestra visita De una forma Más Más formal Vamos a coger Todo esto por aquí Vamos a coger ya Todos estos otros objetos A ver si Van a desaparecer Que no me apetece Gemas la verdad Que solamente me dan Gemas de armadura O de estas De De resistencia Pero no me ha vuelto A caer Gemas de vida No sé si es que ahora Hay menos probabilidad De que caigan O algo por el estilo O que se tienen que conseguir Mediante otros métodos No sé porque ya os digo Ando bastante perdido En cuanto a lo que son Las mecánicas Del juego En cuanto a A posibles actualizaciones Que haya habido Etcétera Pero bueno Yo creo que nos vamos a hacer Las diarias En un momentito Y bueno La verdad que Va un poco apretadillo Entre comillas Pero bueno Pues lo estamos haciendo En infernal 1 Lo cual me agrada bastante Me agrada bastante Así que es cierto Que me la juego un poco Porque hay momentos En los que estoy dejando Que me baje la vida Por debajo de la mitad Pero oye Yo que sé Para echar por aquí Unas vueltecillas y tal No vamos lentos Ni mucho menos Eh Si que va bastante lentito Lo de matar a los bosses Pero bueno Eso es entre comillas normal Y bueno Supongo que Los más nuevos Los que estéis llegando Ahora mismo al canal Que os haya salido La recomendación A raíz de otro canal De Arcor O lo que sea ¿Vale? Bueno pues que lo Que lo sepáis Que yo lo que es la cuenta Hace mucho tiempo Ya que no tengo el premium ¿Vale? O sea La utilicé al principio Cuando estuve subiendo El personaje A level 50 Y a partir de ahí Dejé de Dejé de utilizar el premium Así que Disculpadme Si el personaje No es todo lo poderoso Que se pudiera esperar Porque Evidentemente Pues al no tener el premium Hay que echarle muchas horas Y yo No se las he echado ¿Vale? O sea Yo he jugado Lo justito Sí que acepto que Lo podéis ver por ahí Que a nivel de serie Sí que Ha habido bastante Tiempo de juego Pero que Bueno pues el personaje Da un poco para lo que da Bastante contento estoy De que estemos Es el infernal 1 Y bueno Pues poco a poco Ya os digo No tengo mucha prisa Sobre todo Lo que tengo es El aspecto ese De ilusión En parte Por el tema De la actualización Porque ya os digo Que le tengo Bastante Bastante Bastantes esperanzas Puestas A esa expansión De que puedan salir Cosas interesantes No lo sé Si eso luego Después al final Acabará siendo así O si Me llevaré Tremenda decepción No lo sé Pero bueno Yo que sé También es cierto Que cuando salió La expansión esta Fue como Uff Ha sido todo Como demasiado rápido ¿Sabéis? O sea no sé Grimach Yo creo que no Creo que va a ser Que no Lo mataré Yo luego después Si acaso Y ya está Vale Porque Grimach Es de los que más me cuesta Tiene un montón Hace resistencias Y bueno Es de los que más me cuesta Con diferencia Así que Mejor si no Si no nos la jugamos A hacer un vídeo Eterno Y esto por aquí Así que bueno Pues un poco eso Un pequeño reencuentro Una pequeña declaración De intenciones Pero sin compromiso Simplemente bueno Vamos a ver Que tal va funcionando todo Iremos subiendo vídeos Y sobre todo Ya os digo Seguiré subiendo Evidentemente los vídeos De aquellos juegos Que a mi particularmente Me interesan Porque sigo teniendo Por ahí cosas Que me apetecía subir Pero bueno Pues lo iremos haciendo Con calma A ver A ver que tal A ver si consigo Captar vuestra atención Y No volvemos A reencontrar Por estos mundos No quise ya terminar El vídeo muriéndome ¿Sabes? O sea No me apetece Así que si no te importa En la medida de lo posible Se ha quedado ahí En la zona de resistencia Pero bueno Yo creo que le podemos dar Así un poco Venga Que te vas Para tu casa amigo Fin Conseguido Así que lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Y que nos veamos En el siguiente Chao 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 Gracias.